Bueno, mi querida Rita, gracias por estar aquí. Vamos a estar, bueno, como decía, el último programa del año, de este año 2023 con Rita. Y bueno, yo le solicitaría a Rita, bueno, Rita, no sé, vamos a hacer un cierre buenísimo y así como te quiero también para el próximo año con una apertura buenísima. Así que vamos a ver qué nos recomiendas para ver, no sé, será reflexionar de lo que ha sido este año 2023. Sí, fíjate, y gracias a todos los que se conectan siempre y de verdad que me encantó que me dijeras, mira, este es el último año, cómo envolvemos todo esto que ha pasado, ¿no? Y hay algunas actividades que debemos hacer no solo desde el punto de vista personal y familiar, Sergio, sino desde el punto de vista profesional y empresarial. Y yo decía ayer, vamos a escoger tres, ¿verdad? Reflexionar, reevaluar y luego relajarse un poquito. Viene una temporada de compartir, de familia, de generosidad, de una cantidad de cosas que mueve la Navidad, inclusive la forma en que las ciudades se visten, ¿verdad? Para recordarnos que estamos en una época especial. Entonces, mi primera recomendación es que se sienten en familia a reflexionar sobre cómo ha sido este año. En la familia, mira qué dinámica, esta es una dinámica muy linda con tus hijos, qué hiciste, qué te planteaste este año, qué lograste, qué no lograste, cuáles son los retos que tuviste, por lo que no lograste, por qué no lo lograste. Y de esa misma manera nos podemos sentar con nuestros equipos de trabajo, Sergio, y conversar de una manera no para juzgar, sino para reflexionar y evaluar qué de lo que nos planteamos logramos, qué no logramos, por qué no lo logramos, porque puede haber sido, porque decidimos, tú sabes, el arte de posponer, creyendo que el año es eterno y no lo es. Ya estamos en el 11 de diciembre del 2023. Y esta dinámica que se debe realizar de forma honesta, de forma que tenga como objetivo aprovechar las oportunidades de mejora y no juzgar, ayuda muchísimo a que tú en esta época digas, bueno, mira, definitivamente yo me propuse lograr ABCD y logré solo C, y el A y B no lo logré porque no puse disciplina, porque la verdad que me distraje, no le puse corazón a lo que tenía que hacer, me enfoqué en cosas tontas y no lo logré. Otro año más que pasa y no logré. Recuerden que lo que, el tiempo que pasó ya eso es cuento, ya no podemos hacer nada, ya no podemos decir, déjame regresar al 20 de octubre a decir, me pongo rápida y empiezo a hacer las cosas, ¿no? Entonces lo primero es ese ejercicio de reflexión. Y si lo están haciendo en sus casas, por favor, con sus hijos, con su esposo, con los familiares, de una vez aprovechen para decirles y estimularlos y decirles, ok, entonces no lograste eso. Esto sigue siendo una prioridad para este año, te diste cuenta que no valía la pena. Y hacer un pequeño examen, un pequeño examen, entre comillas, dejar una hojita y que ellos pongan ahí, entonces, ¿qué quieres hacer el año que viene? Pero para lograr eso, ¿qué tienes que hacer? Diferente a lo que hiciste el año pasado. Igual en las empresas, Sergio. Ok, mira, nos planteamos esto, a lo mejor fuimos muy ambiciosos en plantearnos ciertos objetivos o ciertas metas, porque no lo logramos. Nos faltó orientación, nos faltó presupuesto, nos faltó liderazgo. El mercado hizo un giro y no lo pudimos lograr. Ok, ¿qué de esas cosas nos llevamos para el 2024? ¿Qué de esas cosas no las vamos a tocar porque ya no son prioridad ni son importantes? Ese es otro ejercicio muy bueno. Y luego, en el marco de estas fiestas, es nosotros también crear algunas tradiciones que estén relacionadas a evaluar tanto lo positivo como lo no tan positivo del año que pasó y hacerlo como una celebración. Ok. ¿Cuáles fueron los éxitos logrados? Celebra a tu equipo de trabajo. Este es un mes fabuloso para celebrar lo que se logró y también recordar lo que no se logró para mejorar. Y en el caso de las familias, nosotros tendemos siempre a como orientar, a juzgar. No hiciste esto, mira dónde estás ahorita, te equivocaste en esto. Vamos a celebrar lo positivo, vamos a anclarnos en eso y luego recomendar cuáles son tus oportunidades futuras. Sobre todo, esto es una recomendación de corazón para los que somos padres, que es bueno recordarles a nuestros hijos lo que valen, lo que han logrado a sus cortas edades o a sus edades, cualquiera que éstas sean. Y luego decirles, ¿no crees que esto que no lograste fue porque no trabajaste en esto? ¿Qué están haciendo ellos hoy en día que no estaban haciendo el año pasado? Ahora, esto, por supuesto, me parece una dinámica maravillosa, sobre todo para, como bien dices, hacerlo en familia. Pero, digo, no habrá que esperar hasta el 24 de diciembre para hacer esto. No, no. Ese no es el día ideal tampoco, ¿no? No, fíjate. Nosotros, esos son días que ya están marcados en nuestro calendario, 24 y 31. Luego hay gente que celebra el espíritu de la Navidad, el 21, etc. ¿Por qué tú no creas un día que nadie lo determinó, sino que tú se lo regalas en una dinámica espectacular a tu familia? Que no tiene que ver con la celebración para los católicos de la llegada del niño Dios o para los, cualquiera que sea la religión, todo lo que celebran estas festividades de alguna u otra manera. Pero, ¿por qué no lo creas tú? Eso le manda un mensaje extraordinario a tu familia. Además, le mando un mensaje extraordinario a tu equipo de trabajo. Porque lo vas a hacer en un entorno bañado de gratitud, de celebración, de festividades. Y eso te pone otra configuración mental. Me encanta. Déjame decirte, yo tengo el jueves, los chicos míos están preparados, los invitaron a cenar. Bueno, esa invitación, no sé si es una invitación como tal o el mundo tiene que bajarse de la mula. Pero primero que quieren cenar y voy a agarrar ese día para hacer esta reflexión. Mire, y te voy a decir, Sergio, para ti que tiene esa capacidad de hacer esas tarjeticas que yo amo, dile que las lleve y ustedes se las entregan a ellos y de forma muy honesta, sincera, responsable. Y ustedes también a lo mejor van a recibir feedback de ellos. A lo mejor me van a decir, a mí seguro que mis hijos me van a decir, mamá, acuérdate, hace más ejercicio, no sé qué, come más proteína, que me lo dicen casi siempre, ¿verdad? Cuando yo haga mi dinámica, seguro que me van a decir eso. En estos días yo tuve una conversación con uno de mis hijos y estaban en un modo de reflexión. No le reclamo, porque a veces lo que hacen es reclamar y tú sabes que ir a engañar. Exacto. Y ellos se switchean a veces, cogen el rol de liderazgo de las familias cuando van creciendo nuestros hijos. Claro. Pero en esta época ellos también quieren contar dónde están. Entonces, ustedes como padres comiencen por la parte positiva. Y nunca hay una parte negativa, hay oportunidad de mejora siempre. Y hay que recordarles que para que tu futuro cambie, tú no te puedes quedar haciendo lo que estás haciendo hoy. Si tú te quieres mover del punto A al punto B, algo vas a tener que cambiar. Y si ya empezaron a cambiar, a lo mejor no al nivel de expectativas de uno, de todas maneras se celebra. Lo mismo les recomiendo a todos los que se conectan, que tienen empresas, emprendimiento, equipos de trabajo. Esta es una época de celebración, es una época de identificar, que es lo que no hemos podido cambiar. Pero no es una época ni para regañar ni nada. En enero arrancamos fútbol, fútbol, evaluando presupuestos. ¿Se cayó? Sí, sí, se cayó de pronto, sí. Te pusiste así en... En loop. En loop. Se cayó. Fíjate, lo que quería decirles es que les había prometido que la Navidad es una época del año donde se le revuelven a uno todas las emociones. Los inmigrantes, particularmente, hay una mezcla de emociones. Los que estamos unidos y estamos en el mismo lugar, vamos a festejar algunas cosas, pero todas esas patitas que tenemos en cualquier parte del mundo empiezan a moverse en el corazón. Entonces, hay alegría y felicidad, es una de las emociones que vemos. Hay amor y muchísima generosidad en esta época. Hay nostalgia, hay esperanza, hay estrés y ansiedad, Sergio, porque estas son una época donde tú tienes que gastar, donde tú tienes que regalar, donde tú tienes que hacer muchas cosas y hay un momento en que te genera estrés, porque tú dices, bueno, ¿esto cuándo va a parar, verdad? Y tú quieres quedar bien con todo el mundo. Hay soledad y tristeza. Y tú, hay momentos, como comentamos en el programa, en el último pasado, el síntoma de la soledad ahorita se ha aumentado. Entonces, entre esa soledad y tristeza, cada quien tiene una historia, ¿verdad? Cada quien está viviendo un momento. Entonces, nosotros los inmigrantes, no solo las personas que se nos van de este plano, sino las personas que están lejos y no podemos compartir con ellos. Entonces, en algún momento de la celebración, ellos van a venir a tu mente. La alegría y felicidad, uno la ve en la calle todo el tiempo, todo el mundo anda en esta dinámica, uno tiene la agenda full de intercambios. Eso es muy lindo. Los inmigrantes sufrimos de un componente de nostalgia gigantesco, Sergio, porque aunque estamos donde quiera que estemos, en el huequito del mundo donde estemos, hay tradiciones relacionadas a la cultura de cada uno de nosotros. Y cuando estamos en otro lugar, las tratamos de llevar a la mesa en pequeña escala, pero extrañamos las tradiciones y la nostalgia de nuestro país. Lo que más me preocupa es cuando empieza a atacarnos esa soledad y tristeza, porque no solo es que tenemos familiares fuera, algunos perdimos familiares este año, que vamos a extrañar en nuestras mesas, en nuestras celebraciones. Y como ese es un sentimiento que comienza con un recuerdo, ¿verdad? Que está ahí, que se volvió a aflorar. ¿Por qué? Porque la tradición es una tradición familiar. Y en ese momento se empiezan a mezclar recuerdos, esos recuerdos vienen a mi mente, y esa mente empieza a imaginarse la situación, que se transforma en emociones. Y esas emociones afectan mi actitud, mi comportamiento, mi visión, mi energía. ¿Qué podemos hacer para cumplir la retarición? Eso quería preguntarte, porque es inevitable que eso ocurra. Eso no es malo, o sea, no es malo que uno tenga ese sentimiento, ¿no? No, no. Y fíjate, la única actividad que, además de aquellos que tienen un compromiso con su fe extraordinaria, y ahí consiguen muchas de las soluciones, una actividad y sentimiento que nos ayuda a vencer esa nostalgia y esa tristeza, es que tú asocies eso a la gratitud. Entonces, trates de sustituir eso y decir, la gente me va a preguntar, Rita, y si es un familiar que se fue, por supuesto, se fue esto, no es que vamos a agradecer a Dios. Y déjame decirte, hay momentos en que uno agradece la partida de alguno de nuestros queridos familiares, porque la situación que están viviendo no es justo para uno. Pero como ese es un plano complicado para entender, agradezcamos, perdimos, pero tenemos esto y esto y esto, perdí mi trabajo. Hay muchas personas que en esta época del año, que las empresas están haciendo cierres y los números no cuadran, pues ellos arrancan a mandarlo a uno para su casa. Si perdiste tu trabajo, si un hijo se te fue hace un mes, porque se fue a otro país, porque inmigró, asocia todos esos pensamientos negativos que te van a generar emociones tristes con gratitud. Busca la parte, bueno, mi hijo se fue, Dios quiere la Virgen Santísima, que donde llegue tenga oportunidades maravillosas, que tenga un impacto en la familia. Perdí un familiar, bueno, además de la terapia que tienen que tener el psicólogo, el coach, bueno, está en un plano a lo mejor mejor del que estamos nosotros. Y entonces voy a agradecer esta compañía, los que están conmigo acá, los que tenemos trabajo, agradecer eso, los que tenemos casa, agradecer eso, hijos, familia, amigos, muchas veces no es la familia, es ese amigo que está contigo que se convirtió en familia. Entonces mi recomendación para ustedes es que se agarren del agradecimiento para sobrellevar cualquier situación que las esté llenando de tristeza, de soledad, de angustia. Cada día, Sergio, nos despertamos con un sinfín de oportunidades para hacer algo distinto o para recibir una bendición o para recibir una llamada, una manifestación de cariño. Entonces, por supuesto, vamos a agarrarnos de ahí, porque si no, estas festividades que nos remueven todos esos sentimientos que, como tú dices, Sergio, no los podemos evitar. No los podemos evitar. Tú te vas a ir al recuerdo de cuando ustedes iban a casa de los papás. Yo me voy a ir al recuerdo cuando estaba con mis hermanos, todos juntos, con lo que eran esos árboles de Navidad, de regalitos, de cosas. Pero bueno, ahí respiramos profundo, respiramos exacto, profundo. Ojo, repito, no es malo, no es malo sentir este sentimiento, porque es inevitable, o sea, y como tú bien comentabas, quizás a los migrantes nos ocurre mucho, a los migrantes y a los que quedaron también, porque están lejos de su familia. Entonces, claro, sí, es momento, sí, de, bueno. Pero, nada, es como quien dice, bueno, que vívelo, ten tu momento personal, pero, o sea, levántate de nuevo. Exacto. Y es importante, como mensaje para todos los que se conectan, que en estas festividades, Sergio, todo va a depender, cómo te sientas, cómo, de las circunstancias que estás viviendo en este momento actual, ¿verdad? De las experiencias que has vivido durante todo este año, si hablamos de este año. Y sobre tu propia vivencia cultural y religiosa. Todo eso está enmarcado, o sea, a lo mejor yo me voy a sentir distinto a ti, porque a nosotros el 24 no pasaba nada en mi casa, por decirte algo. O mi vecino tiene otra religión y él va a vivir estas festividades de forma distinta. Entonces, las circunstancias que tú has vivido este año, también las expectativas que tengamos de lo que nos va a traer el próximo año, como decimos, y el que dejamos, que me dejó. Eso también tiene un impacto en cómo te vas a sentir en esta época. Y luego, este, yo digo que esta época también es una época para nosotros reflexionar lo que verdaderamente tiene valor. Y es la familia, los amigos, desprendámonos un poco, desconectemos. Hay recomendaciones ahorita, desconectate. Cuando estés en las celebraciones, un poco de la parte digital, aprovecha y vive ese momento con esa gente con la que vas a compartir. Disfruta los pequeños detalles de esta época, cómo se viste la ciudad, cómo se visten las tiendas, cómo la gente anda en esa carrera, una dinámica particular, ¿verdad? De esta fecha. Entras a todas las tiendas y es como una locura. Los carros, o sea, cómo maneja la gente. Todo eso es particular. Y luego entramos y vamos a dejarle esta perlita a la gente en un año, donde hasta las casas pareciera que están más vacías porque cuando desmontan la Navidad... Se siente como que se acaba algo. Exacto. Las calles, se apagan las lucecitas. Exacto. Es como otra energía, otra vibra, ¿verdad? Que nos indica, bueno, ya, ya, se acabó el relajo, se acabó la... La guacha fita. Exacto, la guacha fita. Entramos en un nuevo año con una visión maravillosa, con expectativas grandes, con ilusión, porque ahí hacemos como reseteo del reloj, ¿no? Y decimos, guau, ya tengo 365 días. Que ya sabemos hoy, 11 de diciembre, que se van volando. Así es. Demasiado rápido, diría yo, de eso. Yo siento que ese año se me pasó, pues, más rápido que nunca, ¿no? Exacto. Es que parece que ayer estábamos tú y yo conectados en la primera semana de enero. De enero, exactamente. Sí, sí. Mira, aquí te han preguntado que hasta cuándo vas a estar de vacación. Yo, hasta la semana de enero que me toque, pues, no, el primero de enero. No. No sé, yo te digo, el 7, 8, por allí. Ahí empezamos otra vez. Porque hay hasta lagrimitas, mira. No, aquí, ahí estoy leyendo. Mira, aquí mucha gente dice, increíble, tengo cinco años sin ver a mi hija y mis nietos. Dicen por aquí también el agradecimiento por estar con mis hijos en salud y armonía, no por cosas materiales. Alguien comenta, perdí a mi madre este año, va a ser una Navidad dura. Alguien también comenta que se lavó el guarapo, dicen por aquí. Dar gracias a Dios por todo lo que, y lo que no fue tan bueno también, pero nos ayudó a crecer, es verdad. Mira, aquí te están diciendo, no, ¿por qué tanto tiempo? Bueno. Nos vas a dejar sin hablarte. Necesito, necesitamos descansar, vale. O sea, hay que recuperar las energías. Claro, tú necesitas recargarte, necesitas esa etapa de relajación que tiene la Navidad, ¿verdad? ¿Quieres compartir con tus hijos, tu familia? Quiero tener, o sea, a ver, de verdad que en mi caso, aunque uno nunca termina de, uno nunca se aleja de su trabajo por el trabajo que yo realizo, pero por lo menos tú sabes, tener un poquito la tranquilidad de que, bueno, que vas a seguir con tu trabajo, pero relajado, no vas a tener la presión de que tienes que levantarte, hacer esto, enfocar esto, ¿sabes? Lo necesito, lo necesito, y es el momento, y es el único momento del año, aunque de vez en cuando me daré una semanita por ahí durante el año. Sí, te damos permiso, pues te damos permiso. Pero yo no solo, ustedes también, tienen que educar. Para que no, ¿verdad? Tienen que hacer un break de ti, de este programa, de nosotros. Mira, por ahí escribió una persona, yo tengo 22 años, sin abrazar a mi hijo físicamente. Y te voy a decir, todas esas cosas, en la época de la Navidad, porque, como te digo, culturalmente, en la época en que tú te reúnes, en la familia, es muy difícil. Yo le digo a todos esos que Dios nos da, a veces, capacidades y fortalezas que a veces sentimos que no tenemos, pero que necesitamos en estos momentos. Con esta tecnología, de una u otra manera, nos conectamos, nos saludamos, nos vemos, pero evidentemente nada sustituye a un abrazo físico. Y eso va a venir, eso va a venir pronto, donde todos tendremos la oportunidad de vernos más fácilmente. Todos los que hemos inmigrado, porque aquí no solo hay inmigrantes de nuestro país, hay gente que se conecta de otros países donde también inmigró. Y es muy duro. Y los que están también, es duro ver que sus familiares no están acá, no están con ellos. Y de alguna manera, Rita, de verdad que el tema virtual, de alguna forma nos ayuda a que esa separación no sea tan dura, ¿no? Es verdad, como tú dices, sí, hace falta como ese toque, ¿no? La parte afectiva, el oler a la persona, pero siento que de alguna manera el tener a alguien aquí virtual, pues lo sientes cercano de alguna forma, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. No, ayer, fíjate que yo ayer fui al aeropuerto a buscar a mi hermana. Ajá. Y mientras esperaba, disfruté esos recibimientos de la gente, los globos, cómo se abrazan. O sea, yo digo, Dios mío, esta gente tenía años sin verse. Sí. Gente, llegaban los abuelitos, era una cosa tan hermosa. Esos reencuentros, que como tú dices, uno necesita el abrazo, pero este mundo virtual nos ha ayudado a estar conectados como estamos aquí, yo ahorita aquí. Y como les digo a todos los que siempre se conectan, vivan el aquí y el ahora. Vamos a disfrutar esto con los elementos que tenemos. Si nos sentimos tristes, vamos a, si necesitamos llorar, es importante que el organismo saque eso, lloren, no hay problema. Lo importante es que identifiquen si no se quedaron ahí. Si no se quedaron en ese espacio que los llena de tristeza, de nostalgia, y eso les va restando energía, capacidad de ver oportunidades, capacidad de ver cosas que puedan hacer. Pero evidentemente esta es una época que en algún momento se nos va a arrugar el corazoncito como una pasita, pero luego lo volvemos a inflar definitivamente. Así que, bueno, amigas y amigos, aprovechen estos días que nos vienen justamente para, como bien decía Rita, pues evaluar o reevaluar lo que vivimos, lo que ha sido el año 2023, reflexionar sobre lo que has vivido y lo que, bueno, lo que viene también, aunque eso lo dejamos un poquito para después, creo yo. Exacto, exacto, sí. Y, por supuesto, aprovecha también para eso, como hablábamos, de relajarte. Y así que, bueno, estas tres R me gustaron. Te gustaron esas tres R, ¿verdad? Y fíjate, algo súper importante. Cuando hagan la evaluación no se castigen. Exacto. Porque ya lo pasado está pisado, como dicen por ahí. Entonces, vamos a reflexionar con un ojo de mejorar, no de autocastigarnos. Y como tú dices, vamos a usar estas tres R, vamos a disfrutarlas, vamos a seguir tratando de, y en estos compartir que te digo, tanto de equipos de trabajo como familiares, Sergio, alguien va a dar una opinión que te va a servir. Porque alguien va a decir, yo creo que deberías hacer esto, que no hiciste. Y, oye, a ti no se te había ocurrido. O sea, que también son dinámicas en las que aprendemos. De verdad que de corazón agradezco, Sergio, la oportunidad de estar contigo. Disfruto estas conversas de los lunes. Son riquísimas y a los que se conectan, todo lo mejor disfruten esta Navidad, estos días de festividad. Y en el 2024 les deseo lo mejor, nos vamos a ver. Y seguiremos dando las herramientas humildemente que les sirvan para aplicarlas en su vida, en el día a día. Cosa que te agradecemos infinitamente, de verdad, Rita. Bueno, puedes seguir a Rita a través de seguir y buscar información de lo que ella realiza, que es justamente el coaching, sobre todo empresarial. Mira, que repitas las tres R que están pidiendo. Las tres R son re-evaluar, reflexionar y relajarse. O sea, esa es la que más me gusta. Esa es la que tú vas a comenzar en día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Rita. Un besito, Sergio. Gracias a todos los que se conectan. Gracias. Amén. Feliz semana. Bye.